¡Gracias! Instrumento incansable Na, 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 na Encontrar su camino Na, 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 na Instrumento incansable de amor Muy buenas tardes Gracias por sintonizarnos una vez más En este programa Dosis de Virgen de Guadalupe Radio Hoy estamos aquí un día más Gracias a Dios Y pues en nuestro programa de hoy Al igual que el de todos los sábados Estará muy lleno de bendiciones Y hoy específicamente tenemos un tema muy bonito Relacionado con el tema anterior Y ahorita les vamos a ir diciendo Cómo va a estar este programa Pero antes de comenzar Quiero presentarles a mis hermanas Aquí en Cristo Así es, bueno, Alina Mucho gusto Y pues contenta aquí de De seguir con ustedes En otro programa hermoso Que tenemos preparado Esperamos que se ha dado provecho ¿Qué tal hermanos? Anid Rodríguez y Saiz Les saluda Esperemos que se enriquezcan Y se regocijen con este tema Que aprendan Así es Y pues antes de comenzar Nos vamos a poner en la presencia de Dios Para orar En nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén En este día Señor Te queremos dar las gracias Por estar aquí entre nosotros Porque tú estás presente en cada uno En nuestros corazones Y en nuestros hermanos Te queremos pedir Para que nos enseñes a ser humilde Este corazón Así como tú lo fuiste Que aprendamos de tu gran ejemplo Para que así Nos enriquezca más El Espíritu Santo Y nos llene de sus virtudes Y de sus dones Mamita María Tú que eres un gran ejemplo De humildad Te pedimos tu protección Y tu guía Ante este tema Para que tú seas la que tenga el control Y mandes a tu Espíritu Santo Que nos acompañe Amén 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 Padre Padre Espíritu Santo Amén Pues sí Así como les comentábamos Es un gustazo Poder estar aquí con ustedes Una vez más Gracias a todos los que nos ven A través de Facebook Los que nos están viendo A través de la aplicación De Virgen de Guadalupe Radio Muchas gracias Seguimos esperando Sus peticiones Seguimos esperando Para orar por ustedes Algún comentario Alguna sugerencia Estamos aquí A través de la plataforma De Virgen de Guadalupe Radio Que es la aplicación Que esperemos que todas La puedan bajar Es gratis Y también Sintonizarnos a través de Facebook Como ya muchos lo han hecho Ya que están siguiéndonos Gracias a Dios Pues rapidito Vamos a hacer un pequeño repaso De lo que vivimos La semana pasada En nuestro programa Dosis La semana pasada Estuvimos hablando Acerca de ese tema Que le vamos a dar continuidad Que es a través de Sanando nuestros vicios Entre estos vicios De los que hablábamos Pues lo relacionamos Que son los pecados capitales Pero de otro término Que podemos decirles Es vicios Hablábamos de la vanagloria De la envidia De la ira De la pereza Avaricia Gula Y lujuria Que son los vicios capitales O pecados capitales Como podemos decirles Y también hablábamos De Que es lo que distorsiona En el ser humano Cada vicio O cada pecado Y rapidito Voy a hacer un resumen Que la vanagloria Distorsiona el deseo sagrado De la abundancia Que ya habíamos hablado La semana pasada La envidia Ataca directamente A la dignidad Del ser humano La ira Va con la justicia Con todo lo que es justo Y la pereza Va atacando Que nos distorsiona El deseo sagrado De la paz La avaricia Nos distorsiona El deseo sagrado De la confianza La gula Nos distorsiona El deseo sagrado Del bienestar Y la lujuria Nos distorsiona El deseo sagrado De la comunión Entonces Podemos decir Que de una forma O de otra Todos Tenemos Un vicio Ya sea Uno Más pequeños Que otros Otros Más grandes Que otros Pero Poco a poco Como podemos ver Es imposible Que uno diga Yo no tengo Ningún vicio Y hablando Espiritualmente Porque por ahí Empieza Una vez que empezó Espiritualmente Ese vicio Se va haciendo Ahora corporal Ahora ya Ya no solo el espíritu Quiere Ese deseo De De Llenar Sino que el cuerpo También pide Entonces es donde Empieza el alcoholismo Empieza todo lo que es droga Lo que es Empezando por la pornografía De la lujuria Entonces Una infinidad De vicios Que es difícil Arrancarlos Una vez que ya El ser humano Está muy Adentrado Ya En ello Entonces Hoy Vamos a hablar De la ¿Cuál es el medicamento? Precisamente Hablábamos la semana pasada Que Nuestro Ministerio Dosis La palabra Dosis En una En una sola Cita Bíblica Aparece Como Dádiva Como Un regalo De Dios Que es lo que quiere decir La palabra Dosis Entonces En pocas palabras Hablamos como Una medicina Algo que Que Dios Nos da gratis Que es la sanación Entonces ¿Cuál es esa Esa medicina Que Dios nos da El día de hoy Para atacar Los vicios Capitales Que más Viéndolos de otra manera Son las armas del demonio Esos vicios Estos Estos pecados Porque Estos pecados Abren la puerta A pecados Inmensos Inmensos Que es la Donde el ser humano Se va Acabando Que es al final de cuentas Lo que quiere el demonio Entonces Gracias a la misericordia Del Señor Nos deja La medicina Entonces la medicina Para atacar Y contrarrestar A estos vicios A estos pecados Es la humildad La bondad La paciencia La fortaleza La generosidad O caridad De otra manera Podemos decir La templanza Y la castidad Entonces Hoy Vamos a hablar Acerca de la humildad Porque Si bien es cierto Que esto Es lo que Ataca Al demonio Ataca A esos pecados Capitales Debemos de conocer A fondo Que significa Que contiene Cada virtud En este caso Esta virtud De la humildad Que hoy vamos A tocar El tema Es algo Que Abarca mucho Y que Muchos De nosotros Confundimos Cuando hablamos De la humildad Muchos Pensamos Que Lo relacionamos Vaya Con la pobreza Con Una infinidad De cosas Que al final De cuentas No es humildad Entonces Hoy en este programa Vamos a saber Realmente Lo que es La humildad Y como Ir descubriendo Una persona Que es humilde Cuáles son las características Para descubrir A una persona Que es verdaderamente Humilde Próximos programas Vamos a ir Dando a conocer Los demás Esperemos Y Nos puedas Acompañar A través De estas próximas Semanas Para que Puedas Identificar Cuál es la área De tu vida En la que Tienes un vicio Que está ahí Por ahí Atacándote Y que tenga Las armas Necesarias El medicamento De Dios Necesario Para contrarrestarlas Para atacarlas Pues ahora si Le dejo la palabra A mi compañera Y hermana Alina Si Y pues como Dice Adrián Sabría identificar A una persona Humilde Y como es que Nosotros también Podemos crecer En esa humildad Entonces Les voy a Enseguida leer Una descripción breve De que es una Persona humilde Como se describe Una persona humilde Y dice Una persona Y pone como prioridad A la familia A los hijos A los amigos A la comunidad Entonces Es así como se describe Y también vamos a estar hablando Acerca de un santo En el que se caracteriza mucho La humildad Y como es que su vida Y su ejemplo Nos pueden ayudar A practicarla más Y este santo Nos va a ayudar En ir Que tiene su testimonio Y nos va a contar Un poquito más De su vida Y que realmente Es apasionante A mi me encanta La vida de los santos Creo que nos enriquece mucho Nuestra vida espiritual Nos inspira A ser como ellos Para llegar a Dios Entonces Este santo Yo lo conocí Por medio de mi tía Que me recomendó La película En YouTube Maravillosa Es el santo San José de Cupertino El patrono De los estudiantes En dificultad Donde lo mandaban Lo expulsaban Era algo muy 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 penoso De ver realmente A mi la película Me sacaba carcajadas Pero Te daba esa pena De que una persona Era muy rechazada Muy rechazada Y como es increíble La verdad Dios De levantar A esos caídos Esa gente insignificante Esa gente Que ni siquiera Puedes dar Ni un centavo Por ella De que va a ser Algo impresionante En su vida Y vaya Por medio De la humildad Por medio De la mora Al servicio de Dios Porque él era feliz Trabajando En el establo Imagínense Él decía Que él era feliz En el establo Que no era Lo suficientemente Inteligente Aunque él tenía El deseo De ser Un religioso Pero No tenía La capacidad De retener Mucha información De esos estudios Teológicos Y toda La preparación Que tienen ellos Que llevar Pero Era Realmente Impresionante Que él Por su humildad Trabajaba Con los animales Y se ganó El cariño De los religiosos Y Se podía decir Que su carrera De sacerdocio Su noviciado Lo pasó Ahora sí que De milagro Porque La única Escritura Que él se sabía De memoria Perfectamente Al momento Del examen Pasó Le explicó Muy bien Y el obispo Lo aprobó Junto por Varios Que estaban ahí Y fue algo Milagroso Lo que dicen Las personas Que escriben Sobre Este santo Y vaya El espíritu santo Se derramó Enormemente En él En José Y Sanación Bilocación Este Levitaba Sí Levitaba Que era Lo increíble De hecho Por eso Se hizo muy Conocido En toda esa región Porque Hasta llegaron Príncipes La realeza Para Para verlo Y se Convirtieron Hubo mucha Conversión De protestantes Al catolicismo Entonces Levitaba Y Luego En esa época Estaba La Inquisición La Santa Inquisición Entonces Lo llevaron A juicio Pero Claro Lo que viene De Dios Sale toda La luz Y Lo amparó Dios Lo levantó Y es una Historia Fascinante Se les recomiendo Que vean Esa historia Realmente La humildad Yo creo que Una de las virtudes Que Que Bueno ¿Qué es lo que hizo Que era Satanás? La soberbia ¿Verdad? Entonces Lo contrario Maravillosa historia Fue apasionante Es la humildad Y hasta también Tenía el don de Profecía O sea ¿Cómo Cómo vemos La humildad También Como base De muchas De las virtudes Y que también Verdad Echa fuera Todos esos Pecados Capitales Sí Sí Y qué bonito Es ir descubriendo ¿Verdad? Tantos santos Que tenemos En la iglesia Católica Tanta Riqueza Que hay En cada uno De ellos Que al final De cuentas Por ahí Llegó la santidad De todos A través De la humildad Porque Solamente Creo que Así es como Uno puede llegar A ser santo Empezando por ser humilde Pero para poder ser humilde Es un camino Largo que recorrer Pero gracias a Dios Hoy vamos a estar Dando más Hablando más Acerca de De la humildad Para podernos Identificar Y poder Seguir Creciendo En esta virtud Que es una virtud No puedo decir La más hermosa Pero una de las Más hermosas Que hay Porque el mismo Jesús le dijo Que seamos Como Él Así como Él Era de paciente Misericordioso Pero humilde De corazón Humilde De corazón Sí, bueno Pues antes de ir A unos breves Cortes comerciales Quería dejar Como algo Para pensar Que dice Que la humildad Es salir De sí mismo Al encuentro De los demás Entonces como Eso se conecta A la descripción Que dije En un principio Acerca de Una persona humilde Entonces considera Eso Y bueno Vamos a ir A unos breves Cortes comerciales Sigan con nosotros Con este hermoso Tema Hola mis amigos De Virgen de Guadalupe Radio Doy gracias a Dios Por su sintonía Y quiero invitarlos A que permanezcan En plena conexión Con esta poderosa Voz católica Con Virgen de Guadalupe Radio Estén atentos Porque hay predicaciones De este servidor De ustedes Que se están transmitiendo Por Virgen de Guadalupe Radio Los bendice Fray Nelson Medina Hola estamos de regreso Aquí en su programa Dosis Gracias por seguir Con nosotros Descubriendo Este tema De la humildad De la humildad Y como practicarla Y bueno Antes de comenzar A explicar un poquito De que incluye La humildad Vamos a ver Que es lo que nace Cuando no hay humildad Que Como es que se manifiesta El no tener Este La humildad De nosotros Entonces Lo vemos en los apóstoles Como ganaba el orgullo Porque cuando Jesús se retiraba A orar Con el padre Lo que Los apóstoles Empezaron a discutir Entre ellos Quien era el más importante Entonces ahí vemos El orgullo Yo quiero ser primero Si no hay humildad Va a entrar Ese Ese orgullo Que Que van a ser Y nos va a decir Que Queremos ser más Queremos ser dirigentes Queremos ser nosotros El centro De atención Y entonces Dando una mirada También a la comunidad De apóstoles Vemos El significado De amistad Que es lo que es la amistad Porque La amistad Como la vemos ahora En nuestros tiempos Es muy diferente A como la describe En la Biblia Porque Ahora en estos tiempos La amistad Mi amigo es El que siempre me recibe Con una sonrisa El que siempre está Dispuesto a ser Mi cómplice En ya sea Mis malas decisiones O hasta En mis pecados ¿Verdad? Entonces Ese es mi amigo Pero En los tiempos De Jesús Él dice Que nos llaman A los discípulos Amigos ¿Verdad? Dice que los eligió Y como es entonces Que Que Jesús Ve la amistad En sus tiempos Y eso es lo que Nosotros vamos a ver En En Juan En Juan 15 14 En ese En ese versículo De la Biblia Se describe Como es que Jesús Esa relación De amistad Que Jesús Tiene con los discípulos Y en este versículo Dice Y son mis amigos Si cumplen Lo que les mando Si cumplen Lo que les mando Entonces Si vemos eso Como si ahora Yo le digo Tú eres mi amiga Pero tienes que hacer Lo que yo te diga Imagínense O sea Cómo lo vamos a ver Entonces El tener una amistad Con Jesús Requiere De esta De esta virtud De la que estamos hablando Que es humildad Para nosotros Aceptar Y seguir Sus mandamientos Y lo que Él nos dice ¿Verdad? Así Y pues Muchos A veces Nos confundimos Con esta virtud Muchos Nos hacemos Como Cuando Decimos La palabra humilde Que queremos ser humildes Cuando nos confundimos Parece que Lo que buscamos Es llamar la atención De los demás En vez de Que sea lo contrario De que nadie nos vea Más bien Queremos Parecer el centro De atención En todos los lugares Y Lo hacemos Totalmente Lo contrario De lo que es La virtud De la humildad Tendemos a caer En lo contrario Creyendo En que estamos Siendo humildes Por eso Qué bonito Definir La humildad Como lo que es Y no Confundirnos Porque Hoy el mundo A todo le puede Llamar humildad A una persona Que por decirlo así Que es Que tiene Ese pecado De la gula O que tiene El pecado También de la pereza Que Podamos decir No pues Que pasa Sin bañarse Pasa abajo De un puente Pasa Ay mira O sea Eso no es humildad De ver Una Una persona Abajo de un puente Que está pidiendo Dinero No podemos Confundir La palabra Humildad Con la palabra Pobreza O tampoco Con la palabra Mediocridad Que se escucha mal Pero también Mismo San Pablo Decía Entre sus discípulos Decían Pues si ya va a venir El señor Jesús Pues para que trabajamos Mejor pues De una vez que venga Entonces San Pablo Dijo Pues no sabemos Pero mientras tanto El que no trabaje Que no coma Porque tenemos Que participar En este mundo En el que estamos Tenemos que Vencer Ese pecado Que nos Impide Levantar un pie Que en este Término Y que es uno De los que más Causa Problemas En este Mundo Que nos tocó Vivir Y Es eso De la pereza Cuanto Tanto espiritual Como corporal Y como todo Cuando malinterpretamos La palabra Humildad Como nos Desviamos Pero hoy en día El mundo Cambia Nos cambia Todas las virtudes Que vienen De Dios Y nos ponen Las que vienen Del mundo Que es totalmente Contrario Si pues A la humildad También es El saber Empatizar Entonces también Es necesaria Para toda relación Ya sea De noviazgo Entre la familia De amistad Porque nos ayuda A empatizar Entonces A una persona Que no es humilde Porque como Lo que estamos Hablando Que encontramos Orgullo Bueno Encontramos orgullo Encontramos Que se necesita La humildad Para tener Esa amistad Con Jesús Y una persona Que no es humilde Se identifica Por tres puntos Que es Que se irrita Con facilidad Busca ser El centro De atención Como lo habíamos Mencionado Ya durante el programa Y busca Que lo atiendan Que lo escuchen Y que Básicamente Que lo traten Como reino En lugar De que De que busque Servir Como nos hizo Jesús Sirvanse unos a otros Busca siempre Ser servido Entonces Porque cuando Yo quiero tener Una amistad Sincera ¿Verdad? Yo voy a Dijerir Es que yo estoy Viendo por el bien De mi amigo Quiero ver Que es lo que necesita Cómo es que Le puedo ayudar Es que eres mi amigo Debes de venir A ayudarme O debes de venir Y servirme ¿Verdad? Sino que todo lo contrario Si es una Relación sincera Y honesta Debe de ser Esa de servicio Los demás Algo que tengan Que opinar Al respecto Pues Justo lo que Acabas de decir Y lo que nos Compartió Nuestra hermana También De el ejemplo Que agarró De Cupertino De este santo Por eso los invitamos A todos Que vean Si no pueden ver La película Lean la enciclopedia De este santo Que es algo Que Pues todos los santos Tienen sus historias Bonitas ¿Verdad? Todos sus santos Como platicábamos Hace ratito Empiezan a través De la humildad Y siguen Creciendo en ella En esa virtud Hasta llenar Todas las virtudes Mediante esa Pero que bonito Es darnos cuenta Que tenemos Guías Que tenemos Ejemplos De que es humildad Si bueno También estaba Cuando leía Acerca de la humildad Encontré Un barajo Muy bonito Que describía Que es La persona humilde Y Lo relacionaba También Con la existencia De Dios Porque dice Dios es nuestro Creador Y gracias a él Existimos Entonces Cuando nosotros Abrazamos Y aceptamos Esa verdad Decimos En realidad Yo por mí mismo Si por mí fuera Yo solo Yo no podría Hacer nada Y yo solo Yo por mí Pues tampoco Existiera ¿Verdad? Porque es gracias a Dios Que existe Entonces abrazar Esa humildad Significa también Practicar la humildad Y vemos también Como esta humildad Nos lleva a ver Por el bien mayor Y no Simplemente por mi bien O el de mi familia O incluso El de mi comunidad Porque Cuando escuchaba Una predica Mencionaba al padre De cómo Los sacerdotes O las religiosas Pueden tender A simplemente Ver por el bien De la comunidad Y proveer Más cosas Para su comunidad De que crezca ¿Verdad? Y después Que se las envidias De que Oh es que aquella comunidad Es mejor O yo quiero pertenecer A aquella comunidad Porque tienen Más facilidad económica Entonces Comentaba también Sobre cómo Los sacerdotes Buscaban también Pertenecer a esas comunidades Entonces dicen Como nosotros ¿Verdad? Que si servimos En una iglesia No envidiar De que Mira es que Aquel grupo Tio Horacio Tiene más gente En aquella iglesia Pues mejor Me voy a ir con ellos Porque yo quiero Predicar en donde Hay más gente O cosas así Sino que De por el bien común Porque la iglesia Está para Ser bien Para todo el mundo No simplemente De cierta comunidad De cierta iglesia Y les voy a leer Este paráfro Que habla Sobre la humildad Y El don de Dios En cada uno De nosotros Y dicen El humilde Desarrolla Una sensibilidad Hacia los dones De Dios Tanto En su propia vida Como la de los demás Comprende Que cada persona Es un don De Dios Y así Acoge A todos Sin comparaciones Ni rivalidades Entonces A mí se me hizo Muy bonito Ese Ese paráfito Porque digo Qué hermoso Y qué profundo Es Porque habla Sobre Cómo El desarrollar La humildad Me lleva A ver más allá Y más profundamente A mi hermano A mi hermana A ver lo común Un don de Dios Imagínense Un don de Dios Es como que Lo más grande Y El disminuir Las rivalidades Como lo que estaba Mencionando En principio Claro Algo Y que te Había preguntado En el principio Qué te Qué te nació Cuando Leíste La vida De este santito Qué fue lo que más Con lo que más Te quedaste De la historia De Cupertino Lo que más Me quedó De esta historia Es que No importa De dónde Uno venga Este No importa Tu estado social Económico Este Tu raza Es el Es el corazón Humilde Es el amor Hacia Dios Que Por medio de eso Dios te Te rescata Te Te Enaltece Eres como Una plumita Y te hace volar Entonces Estamos en esta sociedad Que Nos damos Nos fijamos en todo El consumismo A reventar Quien tiene mejor ropa Mejor casa Cambiamos de carro Cada Cada fin de año Cada año Este El nuevo teléfono Que sale Nuestro corazón Está tan apegado A estas Cosas materiales A personas A la moda Las redes sociales Tengo una vida Que es envidiable Para los demás Mirenme Soy hermoso Soy Soy más que tú Entonces Estamos Contaminados De tanta De mucha imagen Y nos olvidamos De las cosas De Dios De la persona Que está Al lado Sufriendo Y este santo Me gustó Que él Déjenme Los estados Déjenme Ahí Con los animales Yo Yo no sirvo Yo aquí Soy feliz Yo no tengo Que estar ahí Cuidándome Con los Con los Basaltos Filósofos Era increíble Él Él Era Ahí Feliz Entonces Creo que Eso fue Lo que A mí Más Me Conmovió Realmente Eso Me Conmovió Tanto Y claro Que me hizo Llorar Porque Digo Para Dios Nada es Imposible Y cómo Te levanta El Señor El Señor Es tan bueno Y te levanta Eres una plumita Entonces Yo dije De verdad Que Dios Te lleva A lugares Y Te Quita Del fango De todo eso De donde tú Vienes De tu pecado Y bueno Por eso Sería bueno Que ahora que estamos Compartiendo esto Y Como a ti te nació Que así nos puedan hacer A todos Ver la riqueza Que la Santa Madre Iglesia Nos pone A través de toda la historia Con los santos Y Enriquecernos Para poder lograr Porque Ellos son como Quien dice Una fortaleza Como algo que Nosotros podemos Identificarnos Y decir Él lo logró Yo puedo Lograrlo Puedo salir De este vicio En el que estoy En estos momentos Puedo salir De cualquier dificultad Que esté viviendo Pasando hoy en día Con todo esto Que está pasando Las noticias Acercarnos a Dios Acercarnos a Dios Y estar confiados Algunos son como Como en familia El primero De ellos Es que Cada persona Tenga una obligación En casa Y esta va a ser Basada en edad Si es un niño Verdad Bueno Ayúdame a atender Tu cama Yo te voy a ayudar Guardar zapatos Sacar basura El segundo Es compartir De lo que tenemos Y el despego De las cosas Materiales Como comentaba Enid También es Bueno Si yo tengo Mucho de algo Mejor compartir Y en lugar De guardarlo Tener Alguien Mejor compartir El tercero Es Elogiar sinceramente A los demás Porque cuando más Elogiamos Se descubren En las otras personas Las virtudes Y ellos crecen El cuarto Es Aceptar nuestros errores Porque Eso nos evita También Volver a cometer Los mismos errores Cuando yo los acepto Y el último Es Servir a los demás Porque crecer En el servicio Es Practicar la humildad Entonces Son algunos puntos Que podemos considerar Si nosotros Queremos crecer más En esta virtud De la humildad Y así poner en práctica Seguir por Y si como lo dices No empezamos en casa Como queremos Como queremos Que el mundo cambie Como queremos Que toda la sociedad Cambie Si en la casa Es donde tenemos El control Por decirlo así De nuestra familia De nuestros hijos Entre Cómo practicamos Esa virtud Igual con todas Las otras virtudes Y como comentábamos Es algo Un poquito Amplio En cuanto Lo vemos Porque el mundo Hoy en día Nos pone mucho Muchas cosas Para saturarnos Y para Que al final de cuentas Mejor no pensemos En nada Pero la humildad Pero la humildad En sí Pudiéramos decir Es tan difícil De comprender Pero a la vez Es tan sencillo Y tan fácil De comprender Por eso Hoy queremos Tratamos de hacer Lo más sencillo Posible Para no Confundirnos No confundirte Con tanta información Que tenemos Acerca de la humildad Porque es una virtud Grandísima Entonces Algo que nos Podría ayudar Con todo lo que Estamos compartiendo Sería Tipo las claves De Que Que es la humildad Y que es lo contrario A la humildad Para así poder Tener un discernimiento Y discernir Entre Bueno Si esta es la humildad Esto es lo contrario Entonces Yo estoy haciendo Lo contrario Entonces Buscar la forma De hacer Lo que verdaderamente Es la humildad Y en este caso Recordar Que lo contrario De la humildad Es la vanagloria Que acabamos Acaba de comentar La vanagloria Que es el Sentirse el centro Del universo El sentirse El que Yo tengo que resaltar Por encima De todas las personas Y a veces Inconscientemente Ofendemos A personas Hacemos sentir Mal a las personas Queremos siempre El primer asiento De adelante Queremos siempre Ser el primero En todo Centro de atención Entonces Jesús es bien claro Es bien claro Acerca de esos De esas personas Y como nosotros Inconscientemente De una forma De una forma Hemos caído Hemos caído En la vanagloria Recuerdo a veces Que en mi trabajo Están platicando A una persona Está platicando Acerca de una historia De una anécdota Casi casi antes En la vanagloria No te reza No te reza No te reza ya En arameo Pues que empezó Que empezó el pecado Pecado original De todo eso Por eso es que De los demás Pero que va a ser una satisfacción Porque vamos a saber De que estamos dejando Que Dios actúe En nuestros corazones Que nos haga crecer En sus virtudes ¿Verdad? Con su promedio De su espíritu santo Hacer de cuenta Que hoy Estamos haciendo Un examen espiritualmente Un examen De corazón De conciencia Donde nos estamos Poniendo en las manos Del doctor por excelencia Que es Jesús Y que el poco a poco Nos va a ir dando El diagnóstico Que el poco a poco Nos va a ir diciendo Cuál es nuestro vicio Cuál es nuestro pecado En el cual estamos cayendo En el cual estamos Estamos batallando Entonces por eso Es bonito Que en esta secuencia De estos próximos programas Que tengamos Y que si El programa pasado No lo alcanzaste a saber Te des la tarea De echarle un vistazo Para que te pongas En corriente Porque es una secuencia Que al final de cuentas Es Es un escalón Hacia la sanación Es para poder Contrarrestar Estos vicios Es importante Que veas Los programas Que siguen Por eso Te invitamos También A que Le eches Una leirita Un video Ya sea Lo de Películas De tu santo Un santo favorito Algo que tú quieras Conocer Y que al mismo tiempo Quieras que nosotros Lo compartamos Escríbenos Mándanos un mensajito Con tu santo Y nosotros podemos Compartirlo Estudiar de él Aprender de él Y darlo a conocer En los próximos programas Que siguen Porque nos quedan Todavía Seis virtudes más Que durante las próximas semanas Vamos a ir desarrollando Por ahorita De todo esto Que hemos estado hablando Cerca de la humildad Como les comentaba Para que no haya tanta confusión Lo contrario Es la vana gloria Pero Ejemplos De santos Existen Bastantes Ahorita Nuestra hermana Nos compartió De Cupertino De este santito Ahora Justamente Este miércoles Pasado Fue la fiesta De un gran santo También Que Fue el que le dio Como quien dice El término Bueno Fue el que le dio El comienzo Al evangelio Y como que Le dio Como que A ti se parten Dos historias Antiguo testamento Y Nuevo testamento Y estamos hablando De San Juan Bautista Este Este santo Que también Es un santo Que hoy en día Lo tenemos De ejemplo De humildad Ahorita Que les compartí Acerca de este amigo Que decía Que su hijo Y que Quería estar Arriba Del otro De otra persona Recuerdo Pues La mayoría Sabemos La historia De San Juan San Juan Bautista El que Bautizaba El que bautizó A Jesús Entonces Como su historia Ahora que la estuve Estudiando Justo en Ahora que pasó La fiesta Algo interesante Que nunca había Ponido atención Y que Compartía con mi esposa Es como El nivel De humildad Que tenía Este santo De que Empezó Desde el vientre De su madre Y de aquí La importancia De la vida humana De que Todo Todo niño Toda criatura Tiene derecho A nacer Porque está En el vientre De la madre Desde ahí Comienza La vida Y ya Tiene un plan Ya tiene un plan Para Dios Y el plan Es de Proclamar Dar amor Proclamar El evangelio A Cristo Y lo digo Porque Como cuando La santísima Virgen María Visita A la santa Isabel Como en el evangelio Dice a su pariente No sabemos si a las primas Pero es su pariente Como ella Iba embarazada Ya Entonces Santa Isabel Estaba embarazada Ya Y como en el momento Que se junta Salta San Juan El bautista En el vientre Salta Entonces Como Escuché la humilidad De este sacerdote Que decía Como San Juan Bautista Desde el vientre De la madre Reconoció a Cristo Y lo proclamó Y que le pataleó A su mamá Y le dijo Aquí está El cordero de Dios Y como Fue el primerito Que se lo reveló Y como él Desde el vientre Conocía ya Cual iba a ser Su misión Pero Como Desde el vientre Tenía ese nivel De humildad De decir Aquí está Por eso estoy brincando Porque aquí está No soy yo Es él El centro de atención No yo Y por eso Vemos después Que a la hora De que Él ya tenía Muchísima gente Que lo seguía Muchísima gente Que lo seguía Y como Poco a poco Nos pudimos Dar cuenta De que En el momento Que aparece Jesús Él dice Bueno Ya llegó El que es Y yo me hago Hacia un lado Y como Dice Una frase Que hoy en día Todos la repetimos En la misa Que dice He aquí El cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Y que dice No soy digno Ni de desatarle Las sandalias Y que pasó De ahí en adelante Se dejó De escuchar De saco En el bautismo O sea Renunció A ser lo que era Porque Él reconoció Que estaba Jesús Adelante Y como Él se empezó A hacer menos Hoy en nuestros días Tenemos mil seguidores Yo que los voy a andar Dejando que alguien llegue Y me los robe Yo no ¿Cómo? Sí, no ¿Cómo? ¿Cómo le voy a hacer? Yo no puedo permitir Que me los robe ¿Qué hizo San Juan Bautista? Dijo No Te dejo hasta Mi código de seguridad Y todos son tuyos Entonces ¿Cómo? ¿Cómo? Y en eso Me quedé yo pensando De cómo Desde el vientre De la madre Él Era humilde Humilde El corazón Por eso Ahora comprendo Por qué Jesús decía Este hombre No hay hombre Más grande Nacido de madre Que Juan Bautista Sí, qué bonito Cómo vemos en esos dos santos ¿Verdad? En realidad Cómo nace la humildad Y como Que no se creen ellos Por decir Que Es que yo soy santo Porque yo Tengo esta relación Con Dios Y cuando oro Y le he visto Al contrario Todo eso Cuando Dios los iba levantando Era que ellos Se hacían menos Para dejar que Que Dios actuara Entonces A partir de la humildad Es que nosotros También podemos Podemos dejar Que Dios crezca En nosotros Y no decir O por mí mismo Es que yo estoy haciendo O creciendo O gracias a mí Se está haciendo esto Sino que lo contrario Bueno Me hago yo menos Para que Dios actúe Y sea Él El que actúe Y otro gran ejemplo Es nuestra Madre Santísima La Madre María Así es Su humildad Ella cayó En su corazón Todo lo guardaba Y como lo dice Si nos podemos Vamos a vivir Con un santo Con otro santo Porque todos Practicar en la virtud Pero como les digo Esperemos que ustedes Puedan identificar Cuál es su santo Con el que se identifican Háganlo saber Y podemos compartir Acerca de él Como mencionaba Hace ratita Alina Dio los puntos Para saber Cuando estás haciendo Las cosas Que es lo contrario A la humildad Ahora Antes de terminar Nuestro programa Quisiera compartir Con ustedes Cómo identificar A una persona Que sí está Siendo lo que es La verdadera humildad Que está siguiendo Esa virtud Y la virtud La virtud De la humildad La acompaña Cinco Bueno Muchos La verdad Pero principalmente Cinco frutos Y estos frutos Es como podemos Como pues Jesús decía El buen árbol Se conoce Por los frutos Por los frutos No porque digan El buen árbol Entonces Una persona Que verdaderamente Es humilde Nosotros podemos Identificarla Por sus frutos Entonces ¿Cuál es el fruto De la humildad De una persona humilde? De los cinco El primero Es la paz Una paz No estamos hablando De tranquilidad Porque yo O sea Si ya tengo El dinero De la semana Guardado Estoy tranquilo Puedo confundir Con decir Estoy en paz Pero ¿Qué tal Que si ese dinero Lo sacaste De un robo O de algo Y al rato Te andas O sea No estás en paz Entonces La verdadera paz Es aquella Que se siente Que se siente Que hay Que hay Que hay Donde Yo puedo Calmar Yo puedo Poner Esa paz Intermedia Como a pesar De que me moleste O esté Enojado Por más enojado Que esté Como esta virtud Me ayuda Pero podemos decir Pero Es que tú A lo mejor La conocemos Esa persona Que pasó Por algo Que le hicieron Algo tan difícil Y tan duro Que yo diría No puedo Pero que perdonó Esa persona Es humilde La renuncia De sí mismo Es la número cuatro Renunciar Como San Juan El bautiza Bueno Hasta aquí llevo yo Ahora sigues tú Y la última La aceptación De la cruz ¿Cómo la aceptación De la cruz? ¿Cuál es tu cruz? Dicen unos Pues que La cruz Es lo que mencionaba Que es que la suegra Vive conmigo Esa es la suegra No pues que la enfermedad Que con mi pie Malo Voy a andar Toda Esa no es cruz Esa es una Yo creo de malas Que te tocó Pero la verdadera cruz Que se refiere Jesús en el evangelio Que dice El que quiera en pos de mí Cargue con su cruz Renuncia a sí mismo Vámonos Que ¿Cuál es esa cruz? La que vamos a vivir Por Jesucristo Que con orgullo Yo voy a rezar Sin que me dé vergüenza Si alguien me dice Que sabes que Si te miramos rezando aquí Te vamos a meter a la cárcel Pues ni modo Voy a la cárcel Esa es la cruz Todo lo que me pase Por seguir a Jesucristo Y esa es cargar la cruz Y solamente una persona humilde Una persona humilde Nunca niega a Jesucristo Nunca lo niega A pesar de que esté como esté Porque renunció a sí misma Renunció a sí misma Entonces aprendemos de los errores A Pedro le pasó Que negó a Jesús tres veces Y después Tres veces Volvió a A Jesús A decirle Me amas Y pues tú sabes Señor Tú lo sabes todo Entonces ya está humilde Ya le dijo Tú Yo por mí Yo ya no puedo hacer nada Pero te dejo a ti Que tú seas Entonces Ojalá Y que te haya gustado Este programa Ojalá Y que te haya servido Y pues Acompáñanos La próxima semana Que nos toca La bondad Practicar más La bondad Y bueno También Todavía después de que Estamos practicando Esa virtud Todavía Dios nos llena De todas estas cosas Hermosas De la paz De todos estos frutos Y digo yo Guau Encima de que Estamos dejando que Él actúe Todavía nos recompensa Él con más Entonces A prepararnos Con el próximo tema Si Dios quiere Esperamos que esto Haya sido de provecho Para todos ustedes Y vamos a estar pendientes De los santos Como les dijo Adrián Y de incorporar Cualquier pregunta Duda O comentario Que nos quieran hacer Durante este programa Por medio de Facebook Y pidamos Intercesión de nuestra Madre Santísima Que esté Siempre presente Con nosotros Nuestra madre Nuestra madre Santísima Y recordarles nuevamente Antes de Terminar nuestro programa Que Los comentarios El santo Cualquier cosita O duda Háganoslo llegar A través de Facebook Mi nombre es Adrián Valencia Y el nombre también De mis compañeras Te decimos Hasta luego Adiós Hoy es tiempo De buscar la voz De Dios Y encontrar su camino Por una dosis de amor Señor Quiero ser Instrumento incansable Por una dosis de amor Es que He Gracias.